Música Claro, ya tú haces una media, haces un control, ya tú sabes más o menos cómo gastan los juegos, con parties y parties y esas cosas Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Hairfall Acompañado de mi sobrino Calbuten, muy buena sobrino, cógete las armas, que tú todavía no has salido Ya ha hecho, ya ha hecho, ya ha hecho Vale, pues cógete corriendo el botiquín, armas, ¿no te han dejado armas? Y cabrones Bueno, tiene las dobles pistolas, ¿no? ¿Qué es lo que importa? Vale, vale, yo tengo la escopeta y una pistola, ¿vale? Que son rápidos los cabrones Bueno, pues nada chicos, estamos aquí ya en la segunda parte de la campaña La primera, o sea, primer capítulo de la segunda pantalla, ¿vale? Ya hemos pasado los cinco primeros Así que vamos a proceder ya a empezar la segunda parte Y hay que subirse por aquí arriba por esta escalera Vamos a llevarte, cógete una bombonita, si quieres, y la subimos ahí arriba Por lo menos va a tener un poquitín de... de estos por aquí Que ahora me entrarán por este lado, aquí Bueno, aquí tenemos para recargar munición, que tú como tienes las pistolas Ahí arriba creo que tienes un arma Vale, ahora estoy abajo, muy bien Ahora, sí, exacto, esto es, llegas aquí arriba para que ahora te digas que tienes que ir para abajo Bueno, pues bajamos por el mismo sitio Porque aquí como te tires va peor, eh, cuidado, eh Vamos por la gasolina Corriendo, corriendo, te cubro La estoy cogiendo Vale Me están dando, vale Perfecto, vamos Sí, ha sido la puta ahí en la que te ha dado Arriba, ¿no? Exacto, al mismo sitio La partida te va bien, ¿no? Sí, vas de lujo Vale, pues nada, chicos, comento el tema del internet Porque es que ya no tengo internet en casa Y ahora mismito tengo la consola conectada a través del móvil, ¿vale? O sea, estamos jugando con conexión del móvil Del móvil De lo que es el teléfono móvil, ¿vale? Así que puede ser que, pues a lo mejor tenga un poco de lag O se corte la partida o lo que sea, ¿vale? Ahora mismo, pues Durante un tiempo voy a estar sin conexión a internet Pero bueno, tengo la tarjeta móvil Tengo bastantes gigas de sobra Que yo creo que Que más o menos va bien De momento Está funcionando bien La partida suena bien y todo, ¿no? Perfecto, como si nada Vale, perfecto Venga, pues le damos ahí y somos vivos Aquí tenemos Ahora un ataque De esta gente Vale, encárgate todo de aquí De la parte esta Donde yo estoy Ahí Cuidado que tienes un Ahí, soy una bombona Aquí va a decir Y yo me encargo de este lado de aquí Por aquí suben también Ahí Vale, vale Ya sabes Aquí tienes munición para recargar Si Si, si La malla está No te despides de la guía Porque la guía desde luego No acompaña mucho Vale La manivela Hay que darle a la manivela Te cubro Voy Vale 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 El puente Vámonos por el puente Ya Recarga antes de irte En la caja de munición Si Vámonos Espérate, voy Espera, espérate Vale, recargo Vámonos Vámonos ¿Esto es el puente? Vale Ahí creo que había Por aquí había arma En algún sitio Aquí Y voy a coger el francotirador Ni más nada, ¿no? Vale, pues tiramos por aquí Vale, aquí de todas formas ya tenemos curaciones No, me ha cogido, me ha cogido Hija puta Ha venido un balado, tío Enbalado ha venido la hija puta Bueno, vamos a cerrar primero Cerramos Lo malo es que aquí no hay bombones ahora dentro, ¿no? No, no hay ni una sola bombona Me cago en la leche Cuídate que aquí hay Sí, hay que encender Hay que encender la electricidad No, pero es que aquí hay hipotequín Ah, vale Me curo, me curo Me curo con el que tengo Y cojo este Y encender la electricidad, ¿vale? Ajá Vale Vale, nos metemos dentro Y a cubrir Todo lo que podamos Estas puertas Voy a poner otra Esta aquí detrás Aquí vienen también por detrás Que no rompan las puertas Porque como no tenemos Bombona Vale 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 Bueno, pues ya tenemos impresora 3D Vamos a sacar Vamos a sacar la MP5 Vale Bueno, pues venga Ve hacia la iglesia Ve hacia la iglesia Exacto Para que no rompan esto A ver que tenemos que hacer aquí la iglesia Bueno, que yo de esta forma Yo ya me lo he hecho, más o menos Yo ya me he hecho todo el juego entero Pero no quiero desvelarte nada Vale Cuidado, viene este por ahí Otro, otro Otro más Pues, lo seguido Bueno, vamos a meternos Eh, viene por mí, viene por mí No La puta, cabrón Pero que manía tiene un coño de vista por mí Ala Y de ahí me arriba Me arribilla la espalda Vale Vale Vamos a cerrar aquí Lo malo que aquí Ahora el problema que hay Es que hay muchísimas ventanas Para cerrar todo esto A ver si me dejan Si me dejan Si, si Intenta cerrar todo lo que pueda Porque ese es el problema Es que hay muchísimas Muchísimas puertas Estoy mejorando Voy a poner aquí Una bombonita Ahora ahí ya está puesto Vale Antes de darle Vamos a intentar cerrar todo Si, todo lo podemos Pero es que El problema que hay Es que hay muchísimas Muchísimas ventanas Hostia, no Este, venga ya ¿En serio? ¿En serio? ¿Ya? Buah 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 Vaya ¿Ya ha muerto? Si, está muerto Puta madre Si Vamos a cerrar Esta ventana aquí Y que más, que más Arriba Voy a subir ahí arriba Y te voy a... Aquí, mira Aquí hay otra bombona ¿Si? ¿Usted va a subir? ¡Isaphar! ¡Isaphar! ¿No? Bueno, hay otra bombona y ahora aquí tengo una ametralladora de estas fijas que la voy a poner aquí, la voy a poner en este rincón que son automáticas esta va aquí y esta la vamos a poner aquí la puesta ahí, esta la ponemos aquí vale, me voy a curar tapaderas para las puertas hay muchas, lo que no hay son bombonas pero bueno, ahí ponemos otra bueno, más o menos está cubierto le doy a esto, eh hostia, me han cogido vale, ya vale, estoy presionando, eh ahora queda la electricidad aquí fuera le doy a la electricidad y empieza el show a cubrir todas las puertas que podamos le doy a la impresora, todavía no ha empezado ¿quién viene? nada más nada, que ya viene el gordo el gordo, viene el gordo cuidado, eh cuidado, eh cuidado, eh, granada cuidado, que está aquí, que está aquí, que está aquí el gordo va por ti, eh, cuidado, eh, va por ti joder, que se va a poner ahí, 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 ha muerto, ha muerto, ha muerto ya, ha muerto ya las granadas han venido de lujo las granadas han venido de lujo ¡Vuelve con... eh, ¿a qué? a la pobreza vale, hay que darle aquí otra vez a ver, que es lo siguiente, lo siguiente ¿dónde estaba? lo siguiente, tiene que aparecer algo de coger o algo de eso, creo que era ahora dice nada eso es que ahora en las torres de la... arriba allí, allí al fondo hay que activar una cosita aquí dentro bueno, hay que subir por aquí, por encima de la furgoneta aquí van a venir otra vez van a venir unos cuantos vale voy a poner puertas, pon puertas no, no quiero esto no quiero ese arma mierda, lo que no hay es no hay suficiente bombona bombona, hay una fuera, espérate no hay que ir en el garaje vale, yo también aquí aquí hay otra, vale, perfecto y aquí hay granadas también y aquí tienes un chute vale, coño aquí he venido yo ah, pues coge este chute sí ya lo he cogido hemos venido los dos al mismo vale, voy a poner una mina una mina por aquí otra mina por aquí y otra mina por aquí vale, le doy vale, le doy y ahora nos metemos dentro del garaje Zephyr ya estoy aquí de momento y aguantamos aquí dentro a ver si la IA quiere quedar aquí dentro que no es así que no es así ya se ha cargado la malla que no puede ser cúbreme ya la estoy cubriendo la estoy reviviendo por detrás, por detrás tuya vale 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 venga, pues venga ya hay que ir al otro sitio me voy a meter aquí un momentito y voy a coger granada cojo granada y nos piramos vámonos conmigo 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 vale vale esto es lo mismo a cubrir puertas aunque aquí creo que saltaban por encima pero bueno por si acaso hay bombonas de sobra aquí pero por si acaso nos cubrimos incluso hasta podemos poner puertas aquí doble por si acaso por si acaso saltan por donde no está la puerta y aquí coge esta vez esto será doble pistola no es doble pistola no es doble pistola bueno le doy aquí hay dos bombonas también coloca, coloca coloca donde falte creo que ya no falta a ningún lado vale, ven ha salido este yo prefiero que salga este la verdad porque este la verdad no hace menos daño que el otro salta mira, mira vamos a ver los cabrones por donde entran donde esta, donde esta que le tiro una granada y fuera vale muerto cuidado cuidado que está todo lleno no 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 ¡Aquí! Cogete la torreta esta que es automática. Esa es automática. Llevala encima. Un momentito, un momentito. Voy a abrir la caja esta. Vámonos. Te cubro yo por si acaso. Y ahora pues la soltamos. Yo te voy a decir dónde la vas a soltar. Sigue mantiendo la encima. Voy a activar esto. A ver si puedes aguantar. Sí, sí, sí. Activando, activando, activando. Aguanta, aguanta todo lo que puedas. No hay más zafir. Voy, voy, voy. Vámonos a la iglesia. Déjala aquí, mira, ven. Otro que tengo aquí. Ven, ven, ven. Por detrás mía, así, dale, dale a la ahí, dale a la ahí. Exacto, la suelta es al suelo. Déjala ahí, déjala ahí en el suelo. Porque luego nos va a hacer falta por aquí. Sí, sí. Bueno, vámonos otra vez, vámonos otra vez para la iglesia. Vale, vale. Y ahí ya nos curamos. Perfecto. Que se cure la ía. Coja munición. Tiene que coger el vaquete. Hostia, lo malo que tiro el de éste. Coge tú el maletín. Coge tú el maletín. Coge tú el maletín ese que está ahí en el suelo y sube para arriba. Y sígueme. Para arriba, por el tejado. Exacto. Por el tejado. Exacto. Vale. Sigue viniendo por aquí, por donde yo estoy. Aquí. Y hay que subirlo aquí arriba. Exacto. Y ponlo ahí. Vale. Lo dejas ahí y ya está. Y apunta la ametralladora. Coge la ametralladora gorda. Y apunta todo lo que suba por ahí arriba. En la parte derecha. En la parte derecha. A abajo. Mira, ¿ves abajo dos tíos de esos gordos? ¡Un Zapper! ¡Ahí está un Zapper! Es que tengo justamente aquí uno de delante. Coge, no le doy. ¡Nos tenemos un enrager! ¡Ah! ¡Hacen los dos oficios! ¡Están agarrados! ¡Están agarrados! ¡Ahí, ahí, ahí! Vale, vale. Acabo de achicharrar a uno de los compañeros. A mí, a mí. Precisamente a mí. Vale, hombre. Vale. Hay que cogerle el portátil. Cogerle el portátil. Voy. Ya está. Hay que matar al rojo ese, eh. Sí, exacto. Ahora hay que ir para abajo. Pero lo que hace es curate. Yo me encargo del rojo. No, si estoy bien. No, no. Pero... Cúrate ahora al máximo. Aquí abajo. Por si acaso. Porque te va a hacer falta. ¿Dónde está, coño? El rojo este. Aquí. Ya está. Vale, estás curado al máximo. Espérate, me curo yo. Se está curando la guía. Hay otro rojo, coño. Sí. El rojo. El rojo. El rojo. Pues... Vámonos. Ahora, eh... El sitio este... Hay que correr mucho. Olvídate de la guía, eh. Porque si te quedas parado en un momento, morimos, eh. Así que hay que coger la ametralladora esta. Cógete la ametralladora y en cuanto te veas peligro, la plantas con la B, ¿vale? Porque esa es automática. Porque ahora va a venir aquí uno de los jefes. Y correr. Mucho correr, eh. Sin parar. A mí me costó esto varios intentos. Vamos a ver... Mira, por aquí. Por el lateral. Y ahora por abajo a la derecha. Por el túnel. Vale. Vale, vamos bien. Oye, ya está este aquí, ¿ves? Suéltala, suéltala ya por aquí. Suéltala allí. A mí me va apuntando hacia donde yo estoy disparando. Ahí está. Pasa de la guía. Ayos. Se va a tener que llamar el ánimo. Sigue pa'lante, sigue pa'lante. Ahí está. Pasa del Robo este. ¡Maria derecha aquí! Unas bombonas. Una bombonas. Corre. ¡Maria derecha, ya están cargados ya. Nada. Pasa, pasa de la guía. Pasa de la guía. Pasa de la guía. Vámonos. Ahora más que podamos, nos aspiramos Recarga munición aquí Joder, ¿se va a meter aquí dentro? ¿En serio se ha metido aquí dentro? Cuidado, cuidado Casi te doy Venga, venga, vámonos A la furgoneta Venga Venga, si ya estamos en la furgoneta, tíos ¡Bien! ¡Conseguido! Bien, bien, hemos perdido un compañero Pero bueno, que le den por culo al compañero de la ida Bueno, pues nada chicos, chicas Espero que os haya gustado, un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima Chao, chao, chao